Tu pregúntame el drip, yo no entiendo de eso Anda un beso Un retraso Pregúntame el drip La eso Anda un beso Un retraso Con el combo He pasado una semanica en Murcia Estoy cocinándome a tu puta Hoy ando con tres Ando con tres No me ves For one Tú es que no lo ves Tú no me conoces No te escucho a ti Yo escucho voces Yo bebo rosé Tú bebes rosado Yo tengo mucho shock maldito y retrasado Adonis Yo music Como bricks en videoclips de House of Médic El Designer El pequeño Tu medio ¿Qué dice? El campo vale un leño Me creo el rey de España Jugando a la cucaña Si no has visto Grand Prix Te llevo unos años Respeto pa' las mañas Respeto pa' los maños No has visto una UCI en mi vida Lo que... Tú pregúntame el drip Yo no entiendo de eso Sácatela eso Se vive muy mal preso Tu bitch me manda un beso Saben que aquí hay queso Quítame el drip La eso Ando un beso No... I... No... No... Tu... Gracias por ver el video.